Con manejo de valor y refuerzo de estado físico, los jugadores del Club Río Negro se preparan para los campeonatos del próximo mes. Los torneos municipales y el equipo de la SU-17 que está preparando para jugar el torneo nacional de la Copa Sanzo, que organiza la Federación Colombiana de Fútbol de Imajor y de Fútbol. Las expectativas del equipo frente al campeonato nacional son positivas, pues en ocasiones anteriores han obtenido los mejores resultados. Los Boroneros siempre es un equipo que ha tenido un reconocimiento no solamente a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Siempre estamos proponiendo salir adelante a través de estos muchachos que representan más que todo el fútbol de Barranca Hermes. Los torneos iniciarán entre el 21 y el 29 de abril del presente año.